El fin de los youtubers Ha llegado el fin de los youtubers de anime Por fin, loco, no lo soporto a ninguno Dígame que le pone sobrenombres a las cosas Y que, Jaimico, guionazo Vaya, el segundo canal revivió Quien lo diría Recuerdo que había subido un video con una miniatura Super dramática diciendo que el canal estaba muerto Y pues si, loco Muertísimo estaba, Day Se que nunca iba a recuperar el cariño por esto Porque yo lo conté en su oportunidad Pero la razón por la que este canal existe Aparte que quería hacer algo diferente Era inspiración de mi viejo Mi viejo quería que lo hiciera y tal Y pues mi viejo falleció Y él cuando ya no estaba acá Entonces pensé que ya no sentí ese cariño por este proyecto Y pensé que nunca lo iba a recuperar Uy, me la bajaste, pero Un stream para ser felices Me estás haciendo mierda Voy a subir dos videos a la semana de esto Uno va a ser de los gameplays que estoy haciendo en mi canal Que estoy haciendo directo los jueves y los viernes Y el otro va a ser pues esto Voy a opinar de algo en particular Y ahí les pregunto que quieren que opine O de lo que me salga de las nalgas Y ya, loco La producción va a ser esto Lo que ven, loco Ya más adelante cuando el canal Si le va bien Pues le metemos un poquito más de producción Pero bueno, ok El fin de los youtubers de anime ¿A qué me refiero? Pues recientemente dos youtubers de anime Que yo conocía Dejaron de hacer contenido Uno de ellos fue Icebox Que es un amigo que lo conozco en persona Literal, vivió conmigo Y el tipo pues ya no tenía pasión Por hablar de anime Y se dedicó a otra cosa No lo culpo ¿Quién puede culpar a Icebox? Por no querer seguir hablando de anime Olvídate Y el otro Izuna No, yo sigo Subiendo videos de anime Y el otro es Hotzi A ese no lo conozco He hablado con él una que otra vez El último video de anime Digo Armando Maradona He hablado con él personalmente Pero sí vi su video también Explicando qué fue lo que pasó Oye, es lo mismo, loco ¿Quién es Hotzi? Con el anime ¿Quién es Hotzi? Pará, hay gente que no conozco Pará, pará, pará Me suena ¿Quién es Hotzi? Nosotros vimos videos de Hotzi Un español Tú Juego yo que sé Y el otro es Hotzi Y el otro es Hotzi A ese no lo conozco He hablado con él una que otra vez En redes sociales No he hablado con él personalmente Pero sí vi su video también Explicando qué fue lo que pasó Y es lo mismo, loco Perdió la pasión por el anime Y ya ahí se dedicó a otra cosa Increíble No, que por cierto Yo a Hotzi no lo No lo conozco en persona Amigo de Weidotaku Entonces es mi enemigo Pero no sé Yo vi que él tenía mucho talento Podía ser gigante Recuerdo que se lo comenté O no me acuerdo Qué carajo fue lo que hice Pero básicamente Le di como mi apoyo Y resulta que el hombre Renunció Increíble Entonces A medida que ellos dos Dejaron de hacer contenido E incluso Conozco otros creadores Que Han tenido como que Ese deseo de salir un poquito Del anime Y hacer otra cosa Porque ya no lo soportan Pues no sé Quería Vi que muchas personas Tenían una opinión al respecto Y quería yo comentarles Qué era lo que pensaba yo Que ya que tengo Literal me pagan por hablar De comiquitas Y tengo más de cuatro años Ya en esto Increíble Toda la vida en esto Y nada Vengo a contarles Como qué es lo realmente malo Que seguro eso es lo que les interesa Porque ya la gente Se está retirando De ser youtuber de anime Qué es lo malo De ser youtuber de anime Por lo menos a mi A mi perspectiva A ver Yo creo que lo primero Que yo puedo destacar Copyright Es el copyright Porque La forma en cómo funciona El content ID Que es el programa Básicamente que detecta Si tú tienes contenido De alguien más Y tal El copyright De youtube No promueve en definitiva Usar cosas de anime Pero para nada De hecho Esa es una de las razones Por las cuales en mi canal Yo uso puros screenshots Con zoom De hecho Aparte de eso Porque en un principio Como estaba yo solo Y yo subía cinco Cuatro videos a la semana Del Daí del pasado Que no salía Y ni siquiera se bañaba Ni comía Yo editaba así Porque era lo que podía Y lo que me rendía el tiempo Y para evitar el copy De hecho Muchas gracias Recuerdo mucho De las primeras impresiones De One Piece Porque eso lo hice a la carrera Recuerdo Como podía Y yo usaba imágenes De Google La imagen Estaba a 220p Y la ponía Y no me importaba Y eso era Eso era lo que yo hacía Y así me evitaba Los problemas Que de hecho Ahorita eso ha mejorado Porque Ahora tengo una editora Que se llama Angélica La meto en la conversación Porque Gracias a ella Es que el canal De me dicen Daí está vivo Porque Si no Olvídate Estaba deprimidísimo Obviamente Por lo del tema De mi papá Yo Yo pensé Incluso Pues no lo pensé Pero no quería hacer videos Y decía No puedo hacerlo Con el horario No puedo Hacer los tiempos O sea me decía Tranqui loco Cuando puedas Si quieres Me decía Si quieres escribir El viernes en la noche Y yo el sábado De la mañana Te lo tengo Una cosa de locos La mujer se trasnochaba Se trasnochó Por meses Si Daí me hubiese dicho Que necesitaba un editor Sabes como iba Boludo Sabes como iba corriendo Sabes como iba Boludo Ay doy Porque no me dijiste No que le quiera Hacer luchar el piso A Angélica Todo bien con Angélica Ya está Para poder mantener Vivo el canal Entonces gracias a ella Existe eso Pero bueno A lo que da el comentario Es que Ella ha mantenido Mis formatos De hacer los zoom Ya por lo menos Están chedés los videos Ibas a labura parada Y se Pero bueno Se entiende el por qué Lo hago así Aparte de eso Pues a mi me gusta De vez en cuando Como innovar un poquito En el sentido Que me gusta hacer Cosas diferentes No necesariamente Algo muy diferente Pero sin ponerle Algo de sazón Lo hice recientemente Con un video Que se llamaba Algo de Kishimoto Y su editor No me acuerdo Que título le puse Y ese video Es diferente Pero antes Había otra versión Que ustedes no vieron Que es aún más diferente Yo hablé con mi editor A con Angélica Y le dije Mira Angélica Necesitamos hacer esto Necesitamos hacer lo otro Y ella se puso súper creativa Huevón Yo jamás había tenido Tantos problemas ¿Vos editás streamer? Sí, yo edito De hecho Yo creo que Me haces Quejas de copyright Que en toda mi carrera De youtuber Porque ella conozco clips Y tal Me llegó correo De TV Tokio De creo que de Pierro Solamente faltó Kishimoto Que me mandaron un whatsapp Y me dijera Eh panas Estas De boruto El logo Porque sí Fue una locura Entonces Eso sin duda Por lo menos A un creador de contenido Como por ejemplo Lo es Ice Que a Ignacio le gusta mucho Eso de Usar el soundtrack De la serie Y usar una escena Que te transmita Olvídenlo Tú haces eso Y lo que te van a transmitir A ti es un correíto Que dice Eh Entonces Ese es Cuando termine el video Voy a dar mi opinión De por qué Ice Quiso dejar su canal Yo no sé realmente Por qué Más allá de lo que Haya dicho en su video Pero yo creo que Va más allá de eso Sin duda es uno De los problemas Que creo yo Todos los creadores De anime De anime tenemos Un segundo punto Pues miren Yo leí mucho acerca De La toxicidad De la comunidad De anime Que la comunidad De anime Es muy tóxica Por cierto Si ven unas heridas Que tengo en las manos Dejenme caer Bueno La comunidad de anime Es muy tóxica Por cierto Si ven unas Uy amigo Heridas que tengo en las manos Dejenme caer Bueno Había hablado De la Leí comentarios De la toxicidad Te pija Pues miren No sé Es que a fin de cuentas Todo internet es tóxico Que qué les digo Yo creo que independientemente Del tema que hables Si tú te animas A decir realmente Lo que piensas No lo que Crees que van Es que quieren escuchar A los demás Sino lo que tú Genialmente piensas A pesar de que estés errado Estés en una estupidez De una u otra manera Vas a recibir comentarios De esa índole Pues te van a decir Por ejemplo Vi que están hablando mucho De que en la comunidad anime Son tóxicos Porque tú dices Que te gusta algo Diga lo que digas Vas a tener problemas Por ejemplo Si tú dices Que no te gusta algo Pues bueno Obviamente te van a decir Ay hijo de puta Pero si de repente Pero si de repente dices Que algo te gusta Tipo Ay me gusta este anime Obviamente va a llegar Pedro y te va a decir Oye mira está bien Pero ahí llega Juan Y te va a decir Mira hijo de puta Que gustos de mierda Entonces Pero creo yo Que eso pasa Eso no pasa Eso no pasa Si vos subís un video Hablando bien de una serie Nunca va a entrar Nunca va a salir Un pibe de la basura Que te diga No esta serie es una pija Que se yo que Que se yo que Eso no pasa nunca No pasa nunca En Twitter si Pero en YouTube Nunca en mi vida Me pasó que Entra un pibe Y me diga No esta serie es una pija Es una basura Es una poronga Pasa cuando hablas mal De una serie Que ya salta el pibe De la basura Y te dice No vos estás equivocado Esto es buenísimo Esto es got 10 de 10 Por esto Por esto no lo entendiste Eso es una mierda Que mala leche que sos Que irrespetuoso Tenés que hablar Con más cariño de la obra La tenés que disfrutar Los temas Entonces Que sea una comunidad tóxica Pues supongo Pero creo yo que En donde estén involucrados Sentimientos Siempre Siempre va a generar Problemas Y el anime Por muchas comiquitas Que sea poesía Hay muchas personas Que se relacionan Mucho con el Por ejemplo iFox es una persona Que su canal Lo dedicaba A subir cosas Que le gustaban Videos de animes Que le gustaban Y la comunidad De iS Es muy limpia Y nunca había Comentarios de No Como vas a defender esto Si esto es una basura Esto es una poronga Eso no pasa Personaje Con la comiquita Y la reviven Pues que vamos a hacer Pero creo que eso ocurre En todos lados Lo que si pasa mucho En el mundo del anime A mi parecer Es que no está Esa distinción Entre lo que es Un pixel Y una persona De verdad Entonces por ejemplo Si alguien se mete Con tu comiquita Pues ni modo ¿Qué vas a hacer? Ponte que alguien Venga y te diga Mira no me gusta eso Bien por ti Está bien O incluso que estés En desacuerdo Tú dices Mira no me gusta Por esto Perfecto Pero ya cuando se cruza La línea Como que si vienes Y tú dices Mira no sé No me gusta One Piece Y viene alguien Y te dice Ah sabes que Tu mamá es puta Que verga Esto pasa mucho Entonces creo que Ese puede ser un problema Pero siento yo Que eso puede pasar En cualquier lado Donde hayan sentimientos Involucrados Y te animes A decir lo que piensas De hecho Mucho pobre es el fútbol Déjenme decirles Y si puedo destacar Otro problema El fútbol es peor De ser creador De contenido de anime Sin duda sería Creo yo las visitas Porque Es que el nicho del anime Sin duda sería Creo yo las visitas Porque Es que el nicho del anime Es chiquito Es decir Hay mucha gente que ve anime Pero son pocos Los que realmente Tienen tiempo Para ver anime Y para luego También ver a un youtuber Que opine de ello Entonces es un nicho chiquito Y es como muy difícil Generar unas visitas Descomunales Yo personalmente Pues yo estoy muy contento Como me va Yo no me puedo Me puedo quejar Pero si veo que Muchos sufren de eso Porque dicen Oye si yo hiciera Un gameplay Si yo hiciera Minecraft Si yo hiciera Chismes Hablara de no se quien De no se cual De las tetas De no se que Obviamente le va a ir mejor Pero No lo se Yo creo que justamente Allí va Va mucho El tema de la pasión Que a eso quería llegar Una persona por twitter Que se llama Tito Me había preguntado Me dice Quiero que hables con sinceridad Y no asustarnos En un futuro Te gusta tu trabajo Sientes que de a poco Has perdido esa emoción Haces tu contenido Por nosotros Quiero ver la respuesta Bueno dijo la respuesta En el podcast Pero plotule el canal A ver si me gusta mi trabajo Pues si Es que mi sueño Era ser youtuber Mi sueño no era Ser ni millonario Ni un montón de plata Ni ser famoso Ni que se yo Que pendejada Ni tiktoker Mi sueño era Tener una audiencia O sea Que ustedes me vieran Y yo opinar de algo Y que me escucharan Ese era mi sueño Entonces Si se me dio por el anime Yo tengo que mantenerlo Yo siento que tengo Una especie de responsabilidad Con todos los que me siguen En mi canal de anime Porque Porque lo disfrutan Entonces es como que Gracias a ellos Yo estoy donde estoy Entonces Yo lo veo así Si mientras ellos quieran Mientras ustedes Digo ellos Como si estuviese hablando Mientras ustedes quieran Que yo hable de anime Yo lo voy a hacer Porque Si ustedes lograron Hicieron que mi sueño Se hiciera la realidad Yo lo mínimo Que tengo que hacer es Pues es devolverse No no Darles lo que quieren Que es el contenido No querrán No les doy exactamente Lo que quieren La evolución de Kakashi Pero ahí voy Entonces Si me gusta mi trabajo Pues si es mi sueño Yo estoy súper contento Otra pregunta era ¿Sientes que a poco Has perdido esa emoción? Hay varias ocasiones En que sí Más que nada Obvio Es difícil Te requema Hacer tantos videos Ser creador de contenido De valor A lo que me refiero Con valor No estoy hablando De que mi contenido Es súper bueno Me refiero a que Hay un trabajo detrás Tal vez de investigación De escritura Que yo todo lo que Parece que no Pero yo todo lo que Todo lo que sube El canal de me dicen Hay un guión detrás Que lo hago yo Ese tipo de trabajo Es complicado Ser creador de contenido Es difícil Obviamente no es más difícil Jamás en su vida Que un trabajo De lunes a viernes De oficinas Jamás Yo he tenido los dos Esto es infinitamente Más sencillo Pero también es complicado Como mantenerse Entonces Siempre es muy competitivo Tienes que ser muy competitivo Contigo mismo Eso es lo que yo pienso Entonces hay veces En donde claro No todos los días Tienes la misma fuerza No todos los días Te sientes poderoso Entonces hoy estás como que Ay no sé qué hacer Este video me va a ir mal Y ese tipo de pensamientos Cuando empiezas a ver los números Porque los números Fluctúan mucho Entonces hay un video Que te agarra No sé 500 mil Y otro que agarra 100 mil Y tú dices Ah Yo siempre Creo que fue Germán Quien nos dijo En una entrevista Soy Germán Es un youtuber Como no van a saber ¿Quién es Germán? ¿Quién es Germán? Que decía como que Pensaba que su carrera Se iba a acabar En cualquier momento Y sí Yo siempre pienso Que mi carrera se acaba hoy Entonces por eso Trato de dar lo mejor Que puedo Y ya está Entonces en esas ocasiones Lo que a mí me ha ayudado mucho Es hablar con otras personas Es comentarles Mira me siento así Y me siento asado Entonces tal vez ellos O te dan una opinión De otra perspectiva Porque no es la tuya O ¿Cómo no se sabe quién es? Es una ¿Qué hace? Que vas bien y ya está Por ejemplo Hace poco hablé con Me ayudó mucho Hablé con Carimero Que es un youtuber de Pokémon Y es de mis primeros Personas que yo conocí Aquí en la plataforma Y él anda Bueno no quiero revelar Lo que piensa Pero Él más o menos comentaba Que le ha pasado igual Le ha pasado similar Entonces hablar con él Como que ver que no soy El único que le pasa Es como que Loco por eso Eso lo vivimos todos No seas llorón Por dios Hay personas que se paran A las 4 de la mañana Tienen dos trabajos Y estudian Y tienen que mantener A la abuela Y al papá Y al hermano Eso youtuber que dicen Ustedes me salvaron Ustedes salvaron mi vida Chat Ustedes me salvaron Sin ustedes Yo Flaco Te salvaron De levantar la pala De eso te salvaron Anda a buscar laburo Boludo De que te salvaron Ustedes me salvaron Sin ustedes De que te dan Anda a trabajar Te salvaron De no trabajar Loco por eso Eso lo vivimos todos No seas llorón Por dios Hay personas que se paran A las 4 de la mañana Y tienen dos trabajos Y estudian Y tienen que mantener A la abuela Y al papá Y a la hermana Y pagarle a la universidad Nah loco Olvídate Entonces Y con eso casi que llegan Justo a fin de mesa A mi me pasó Entonces Si yo tengo la bendición De que puedo ir bien Pana dale No seas llorón Con fuerza Y ya está A los shonen La manera en la que lo piensan No esa referencia Entonces Si he perdido esa emoción A veces me pasa Pero después me doy cuenta De que estoy en una posición De privilegio Y no seas llorón Pana con furia Y hace el contenido Por nosotros Pues bueno Solo respondí la primera Y pues si A mi me gusta Obviamente Insisto Es mi sueño Pero yo también siento La responsabilidad De que tengo que devolverles Todo el apoyo que me dieron Y pana Simplemente hago contenido Y sigo Y ahí las vistas fluctúan Lo que quieran Pero ahí voy a estar Ahí voy a estar Por lo menos Por un buen rato más Y esa es otra Solo digo ahorita Pero uno no sabe a futuro Pero de momento Aquí viene el Taibar Bon elitista Con Jaimico Y yo nace para rato Entonces con el tema De los films De los youtubers de anime Yo quería dejar una No sé si una reflexión Una conclusión Y es que Bueno A fin de cuentas Aquí lo que importa Es hacer lo que te apasiona Porque cuando tú hagas Lo que te apasiona No lo vas a sentir Como un trabajo Cuando tu trabajo No lo sientes Como un trabajo Ya tú eres Automáticamente Más feliz Y eres mucho más eficiente Cuando esas dos cosas Se juntan Se junta la pasión Hay el bienestar mental Y la eficiencia El éxito se garantiza Entonces Es eso A fin de cuentas Haz lo que te gusta Si te gusta Si quieres ser No sé Médico Si quieres ser Only fit Lo que sea Siempre trata de seguir Hay veces que la vida No te da el chance Porque tienes que buscar Un trabajo de cualquier cosa Para mantenerte A mí me pasó Entonces Usted lo hace y ya está Pero siempre y cuando Que hagas lo que hagas Para mantener a tu familia Tú en el fondo Siempre piensas Ok ¿Cómo doy un paso más Para llegar al sueño Que yo tenía? Y así va loco Por lo menos así me funcionó a mí Yo llegué acá Y yo estuve a punto Tuve un poquito de suerte Estuve a punto de De trabajar Entregando proyectos Y volantes Y yo Al final logré conseguir Algo de mi carrera Soy publicista Y por ahí me fue bien Pero entonces Yo siempre que trabajaba A pesar de que estaba Huelto mierda En el fondo decía Ok ¿Cómo hago el canal? ¿Cómo hago el canal? ¿Cómo hago el canal de anime? ¿Cómo hago tal cosa? Y ya De a poquito Y nada Creo yo que este es El primer video de Dayopina Esa es mi opinión de todo esto Haz lo que te gusta Y se acerca el fin De lo YouTube de anime Papá Todos se van a Twitch Todos se van a hacer De cualquier cosa Aquí estoy papá Aquí sigue Day El bicho Siu No en serio Muchas gracias por Por apoyarme todo este tiempo Y Y Y apoyar el hecho de que No he sido tan constante Como en un principio Bueno aquí estamos loco Miren Revió el segundo canal Aquí estamos loco Que quieren que hable Y nada Y nos vemos Pase bien Gracias